Todo para acabar sometidos ante un jefe que confabula con el enemigo. ¡Hekaro nos traicionó! ¡La embajada es la prueba! ¡Los mariscales son sus cómplices! ¡Por eso, los sentencio a muerte! Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Lanceros! ¡Fórmense! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora! ¡O nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A cubierta! ¡No! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Franco izquierdo! ¡A los Garja! ¡Aplante! ¡A los Garja! ¡Aplante! ¡IB sieve! ¡No van a lograrlo! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Georgia! ¡Hacienda la posición! ¡Fuego a discreción! ¡No tengo visibilidad! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Solo somos nosotros. ¡Oye! ¡Baja y pelea como se debe! ¡Lanceros! ¡Al centro! ¡Prepárense! ¡Cúbranse! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátenlos a fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Somos sobrevivientes! No pienso rendirme. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Oigan, forasteros! ¡Voy a deshoyarlos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. ¡Sí! Tu turno, chica. Nunca había visto un escudo así. Lo escanearé. Puedo atravesar su escudo si sufre suficiente daño. ¡Ríndete! ¡No podrás conmigo! ¡No podrás conmigo! ¡No! ¡No! Tengo que perforar ese escudo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya se va a operar ese escudo! ¡Ese escudo se regeneró! Ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos en guerra con Hecaro! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 te espera un largo camino. Esta solo es la entrada al oeste prohibido. El dominio Tenat se extiende, más allá de las montañas que limitan con Cantoyano. Hogar de los Uqtaru. ¿Esto no es territorio Tenat? Todo eso es tierra de nadie. Se suponía que era un lugar neutral, aunque, por lo visto, la tal regala no lo respetó. Sus rebeldes llegaron por el norte, por las máquinas que cabalgaban. Seguramente acamparon por ese lado. Los rebeldes cabalgaban colmilludos. Y había de esos en la intimidación. ¿Los rebeldes las introdujeron en la intimidación? ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Por cierto, unos Karya y Ozeran partieron allá antes de que las puertas se cerraran para la embajada. ¿Podría ser a ver cómo están? Ojalá estén bien. Le daré un vistazo. ¿Hay algún cuelli largo por aquí? ¿Un cuelli largo? Hay uno, por ahí, por la frontera Uqtaru. ¿Para qué...? Es difícil de explicar, pero me... ayudará a reconocer el terreno. Si tú lo dices. ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? Fashaf dijo que Regala era una rival. Que el jefe Tenakt debió liquidarla. Sí, tengo que darle la razón. Es claramente una gran amenaza. Su ataque fue coordinado y preciso. Hasta que tú interveniste. Claro. Conocían bien el terreno y sabían que entregarían a Fashaf durante la embajada. Si tomó a los Tenakt por sorpresa, es porque pasó meses reuniendo a un ejército en secreto. Deben haber acampado cerca. Donde pudieran pasar desapercibidos hasta el ataque. Dijiste que otros salieron por las puertas cuando estaban abiertas. ¿Quiénes eran? Bueno, además de los saqueadores que cruzaron, existían otros dos equipos de excavadores Oseram. Vi incluso a dos eruditos Karya ir al suroeste con un equipo de Oseram. No sé si ellos eran unos valientes o unos insensatos. Debo tomar mi camino. Te deseo suerte. Las puertas siempre estarán abiertas para ti si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Te lo agradezco. Que el Sol te guarde, Eloy. Espero que halles lo que buscas. ¡Gracias! 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 Bien, este es el oeste prohibido Una nueva frontera inexplorada Las coordenadas de la bruja deberían conducir hasta Silence y Hades Quizá hasta una copia de Gaia No será nada fácil La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de regala Tendré que sobrevivir a todo Hallar la forma de arreglar el mundo Como lo haría Elizabeth Pronto me harán falta La mujer al frente de la emboscada, regala Tenía muchas máquinas bajo su mano Solo hay otra persona con esa clase de conocimiento Silence ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes, Tena? Ay, la mochila está llena Lo pondré en mi botín No puedo Estoy muy contento No te veo Yo puedo detectar el hombre No lo piedé Tendré que lo puedo responder тогда ya no se mueve No, lo po coía Soy bolions de mex upon Cuando saluerdo Soy bolsas Eso Gracias. 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 Buenísimo negocio. Larent, saluda. Hola, encantado de cono. ¿Sabes? Que si no fuera por ella, seguramente no estaría aquí ahora mismo. Estaba en Luzvaldía cuando atacaron los Tenag. Fue horrible. Pero todos los Karya y Ozeram te agradecen que los expulsaras. ¿Y qué los trae por aquí? Bueno, por decirlo claro, hay muchos tesoros al oeste. Chatarra por reclamar y metal antiguo. Y tengo una robusta banda de saqueadores preparados para aprovecharlo. Compraremos toda tu chatarra. Y si buscas piezas de máquinas, tenemos las mejores del oeste. Garantizado. Y pronto comerciaremos con mucho más. Por mucho tiempo el oeste ha estado, bueno, prohibido. Peligroso. Pero, ¿y si te digo que podemos fabricar una armadura tan dura e infalible que ya no tendrías que preocuparte nunca más por sobrevivir? Le echaría un ojo por curiosidad. Por supuesto que sí. Por eso les pedí a mis saqueadores más expertos que busquen lo necesario para fabricarla. Cada uno me presentará su trabajo. Se venderá la mejor para los cazadores. ¡Qué suerte! Ahora, si me disculpas, tengo negocios que atender en cadena chirriante. Flaren te atenderá en mi ausencia. Estoy impaciente por ver tu creación, hijo. Ya verás. Los demás no querrán volver a forjar jamás. Tienes que ayudarme. ¿De qué estás hablando? La armadura. Hice unas cuantas versiones, pero ninguna era lo bastante buena. Y hay otros equipos más al oeste. Si fabrican una armadura mejor que la mía, puedo despedirme de ese barril de esquirlas. ¿Te llevarías un premio si Kerouf elige tu armadura? Y generoso. Tengo el diseño perfecto, pero me faltan las piezas. Las necesito ya. Así que, no sé, ¿aceptarías un contrato para buscar esas piezas? ¿Qué tendría que buscar? Contenedores de cangrejo. Sus placas están hechas para resistir mucho daño. Será la armadura perfecta. Lo sé. Creo que puedo conseguirlos. Ah, gracias a la forja. Tenemos localizado un rebaño. Este es el contrato. Te explica todo lo que tienes que saber. Tú matas a las máquinas y mi gente recogerá los contenedores. Ah, luego le echo un ojo. Gracias. Estoy contigo, Eloy. ¡Bien! 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 ¡Aloy! ¿Conseguiste las piezas? En eso estoy... Buena idea. Quizá debería leer el contrato antes de procedir con la casa. Una especie de puesto con rediles. Debe ser donde Regala guarda sus máquinas. Ok. Estoy dentro. Tendré que despejar la zona antes de investigar. ¿Por qué tenemos que quedarnos a vigilar a las máquinas domadas? Deberíamos estar peleando. Tendremos que cuidar de ellas. Regala nos matará si perdemos alguna más. No fue nuestra culpa. La pierna se abrió de repente. No sé si le importara esa excusa. No sé si le importara esa excusa. No sé si le importara esa excusa. ¡Suscríbete! 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 Ay, ¿dónde estarán? Miraré en esa cueva. Estoy lista para lo que sea. ¡No! ¡No! Estará en mi botín cuando lo necesite. ¡Suscríbete! Un puente elevadizo. Podría usarlo para cruzar. Bajé una mitad del puente. Pero, ¿cómo hago que descienda la otra? Si escaneo el puente con mi foco, tal vez descubra algo. Parece que hay un par de puntos débiles en los acoplamientos que unen las cuerdas. Ya está. El puente bajó. Ya está. El puente bajó. ¿Qué pasa? No. Ya está. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Si! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!